Bombazo en vivo, mexicanos y mexicanas. Así reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Información que nadie sabía. La ministra Piña, Norma Piña, esta piña que está podrida, bueno, lo quiso sobornar con la Guardia Nacional. Yo cuando estaba escuchando la mañana era neta que me quedé impactado de cómo esta señora de esta manera pues se burlaba y se sigue burlando de los mexicanos y sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta señora pensaba que tenía el poder de México, literal. Vamos a escucharlo rápidamente. ¿Por qué va a llegar ahí un García Luna? Y se acabó. En cambio, si la Guardia Nacional pasa a formar parte de una institución que tiene profesionalismo, que tiene disciplina, leal al pueblo, leal al, en este caso, a la comandante suprema, leal a México, pues tiene mucha posibilidad de que se mantenga y que permanezca y que no se corrompa, como sucedió con la Policía Federal. Ah, esa reforma la propusimos, la aprobaron en el Congreso, pero en la Suprema Corte la rechazaron. Quiero explicar eso porque es importante. Son 11 ministros. Para declarar una ley inconstitucional se requieren 8, con 4 ya no procede. Entonces, ya había notado una actitud extraña en dos o tres ministros de los que propusimos nosotros, dos, dos. ya estaban votando en lo de la reforma eléctrica, ya habían votado en otras cosas, en contra del interés general, de manera facciosa, a favor de los potentados, de la mafia, del poder económico y del poder político. Pero como me interesaba tanto, porque estamos hablando de la Guardia Nacional, pues este es un asunto de Estado, hay una razón de Estado, voy a hablar con dos y les voy a explicar, porque sentía yo que tres estaban convencidos de que era necesario que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa. y hablo con los dos, uno por uno. Imagínense lo que significa esto, poner por delante el interés general, aunque tenga uno que pagar una cuota de humillación. Y lo recibo y les explico. Yo quiero nada más que sepan qué significa esto. Y agarro a la otra persona y lo mismo. Entonces, si son tres y de estos dos a lo mejor convencía uno, ¿qué creen? Ninguno de los dos. Es en el único caso que he hablado. Ojo. Pidiendo que actuaran pensando en la gente. Pues se trataba de la seguridad del pueblo. No. No. Y todavía votan y tenía, no lo voy a dejar de decir, un desayuno con la presidenta. Con Norma Piña. ¿Cómo se llama la Suprema Corte del Derecho, sí, de lo chueco. y se atreve a decirle la señora Piña a Rosicel, pero si tú tienes que estar contenta porque a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional la Guardia Nacional porque tú eres la secretaria de Seguridad? Fíjense. Claro que Rosicela, que vosotros es una mujer de principios, pues no se trata de eso, se trata de que estamos buscando un interés general y luego nos mandaron a decir que nos daban la posibilidad creo que de tiempo, para que no entrara en vigor, sino hasta que yo me fuera. No. No, si esto no es de regateo. Es un asunto fundamental. Entonces, por eso se necesita la reforma al Poder Judicial. Ese es el propósito. No es a ver, este, ayúdanos para que un amparo que presentó un banquero en contra del gobierno no proceda. No, 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 eso no. Nunca lo haríamos. Pero hay cuestiones que son fundamentales. Esto que les estoy planteando de la industria eléctrica. Pues lo escucharon clarito mexicanos y mexicanas como le quisieron Norma Piña, la presidenta del Poder Judicial, al presidente AMLO le quiso regatear y casi casi sobornar por la cuestión de la Guardia Nacional y todavía y todavía se trató de burlarse de Rosicela de que tú deberías estar contenta porque tú te vas a hacer cargo que elijo el presidente AMLO. No, 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 esto es serio, esto es para los mexicanos. Vean nada más hasta dónde llegaba esta señora en ese caso o sea qué pensamiento tenía esta señora que nunca le iban a que nunca le iban a hacer nada. Ellos ahorita se están viendo la realidad ¿cuál es la realidad? Pues ya van para afuera este Poder Judicial ya se va a reformar pero pensaban que no era tocable el Poder Judicial y vean cómo los mexicanos hasta en Estados Unidos en el extranjero pues piden la reforma al Poder Judicial dice tiembla Norma Piña en el extranjero los mexicanos también se manifiestan a favor de la reforma al Poder Judicial para quitar los vicios y lujos de Norma Piña se van porque se van hay que renovar el Poder Judicial 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 pero de lo que estoy sorprendido mexicanos y mexicanas es la desfachatez y pues el el pensamiento de esta señora en serio cómo se atrevió a decirle eso al presidente AMLO y a Rosicela de que tú confórmate con eso o sea ellos creyendo que que tenían el poder completo de México miren y esto es lo que van a extrañar sobre todo Norma Piña y estos jueces y magistrados que seguían tragando con la cuchara grande de México vamos a ver cómo en qué se gastaban tanto estos señores si este documento porque luego lo niegan los jueces dicen que no existen los lujos y los privilegios miren secretaría ejecutiva de administración dirección general de programación presupuesto y tesorería trae los sellos del consejo de la judicatura y el poder judicial de la federación están solicitando en la partida 15407 90 millones de pesos para anteojos para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país están solicitando festejar el día de la madre con bombo y platillo un bono 24 millones de pesos pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de sus propios salarios o recursos la festeja pero porque el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados y luego tenemos el estímulo del día del padre por si no pueden celebrar el día de la madre está el día del padre es la partida 15412 está acá son 26 millones de pesos para que festejen el día del padre y luego están solicitando pagos por riesgo que son bonos por 1177 millones de pesos nosotros estamos de acuerdo nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal por el tipo de casos que llevan pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo hay quien claramente no corre riesgos y luego algo notoriamente ofensivo además de los lentes están solicitando en la partida 15903 235 millones 235 millones de pesos para vestuario acá está y en el poder judicial de la federación no hay uniformes no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados pero no es para los trabajadores pues hay secretarios pero el grosso se lo lleva el grueso se lo lleva la cúpula del poder judicial ¿y de cuánto estamos hablando por ejemplo de ese tipo de privilegios? si todavía no termino mira ahí te va están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo y 282 millones para no ir solos en los traslados para que los vayan escoltando mientras se trasladan imagínense el despilfarro o sea ni siquiera terminó esta persona de escribir todo lo que pues lo que los mexicanos le daban a estos señores imagínense tener un sueldo de 700 mil pesos al mes y no tener para un par de lentes que cuestan 2 mil 3 mil 5 mil pesos lo más caro o sea pedirle todavía hacer el presupuesto miren yo quiero un par de lentes es más quiero para celebrar el día del padre o de la madre pero donde sí se fue así como que impresionante fue lo de los uniformes 2 millones o 200 millones de pesos para uniformes y sólo para los ministros pues dónde mandan a hacer las togas son de seda hechas en Italia a mano qué onda vean nada más este tipo de despilfarros que bueno que ya se va a hacer el plan C ya se va a hacer la reforma al poder judicial ya lo ya lo necesitaba México y qué bueno que más del 80% de la población lo quiere es más justamente haciendo esa observación con esa encuesta fíjense poniendo comparada con la elección el 60% de los mexicanos más del 60% votó por Claudia Sheinbaum pero la reforma al poder judicial la quieren más del 80% de la población o sea hay personas que ni siquiera votaron por Claudia o son del PRIAN o del pues sí o son del PRIAN pero ellos también quieren la reforma al poder judicial por todo este despilfarro tremendo y por la corrupción que hay ahí con esas ratas bueno fíjense nada más qué tipo de respuesta le da Epic Men y barra a como le dicen aquí dice el patiño de Ciro Gómez Leiva en el programa de que tiene Ciro ahí en Radio Fórmula y si esta mayoría se llega a equivocar en el Congreso si interpreta todo este apoyo que sí tiene popular porque se lo ganó en las urnas Cámara de Diputados tiene mayoría calificada a nada de tener mayoría calificada en el Senado con un buen acuerdo político creo que podrían lograr esa mayoría calificada sacar la reforma de entrada al Poder Judicial que es la que nos tiene ocupados en este tema y si se llegan a equivocar hablaba yo de algunos pensadores no intelectuales sino políticos que dicen hay el riesgo de que haya un error precisamente pensando que la mayoría nos da o nos autentifica todas las decisiones que tomemos y si se equivocan a ver qué está pasando en México no es no es Argentina no no es fruto del desencanto y la desesperación la votación por ahí quisieron llevar es una ratificación eso por ahí quiso llevar la Xochitl el miedo y la gente sale a votar por la libertad y no jaló porque no es porque era mentira ahora ellos pensaron que estaban en lo correcto no era mentira hay mucha gente que piensa que el pueblo es lerdo ignorante y se equivoca y que se va a equivocar de nuevo y que López Obrador es un gran seductor y que y que Claudia es un apéndice de López Obrador no entienden si te quiero decir que yo pienso que los pensadores de la derecha quienes han sido los líderes de opinión más influyentes de este país no entienden lo que está pasando en México no no quieren entenderlo no quieren entender la naturaleza de este movimiento que es único en la historia a mí me ha tocado cubrir movimientos revolucionarios muchos años esto es distinto porque es pacífico porque es democrático porque se juega en la vida en las urnas y si se equivocan las mayorías dices ahí viene la revocación de mandato ¿qué gobierno de izquierda en el mundo en la historia establece como mandato constitucional la revocación de mandato a medio periodo presidencial ¿qué gobierno? ¿quién? López Obrador y Claudia Sheinbaum a contrapelo con todos los dirigentes de la izquierda en el mundo todos los dirigentes de la izquierda llegan al poder y lo primero que hacen es tratar de cambiar la constitución para quedarse en el poder ¿qué hizo López Obrador? impulsar la revocación de mandato la prometió en cada mitin ¿se equivocan las mayorías? hablen con las mayorías convénzalas y tumben a Claudia Sheinbaum con votos con la revocación de mandatos tómala y si dijeran bueno y si se equivocan los mexicanos con la reforma al poder judicial o sea si entran si quedan legisladores si quedan jueces si quedan ministros corruptos bueno con esta reforma también se van a poder quitar si los mexicanos vamos a ver que miren ese ministro está corrupto bueno para afuera que pasen en estos momentos como está el poder judicial pues no no los podemos sacar solamente con esta reforma al poder judicial esa va a ser la belleza mexicanos y mexicanas y justamente como dijo bueno si no quieren a Claudia van a tener medio sexenio para poderla tumbar y eso es también parte de la democracia y fíjense que han hecho últimamente estos jueces corruptos bueno pues el presidente los exhibió justamente hoy en la mañanera donde liberaron al hijo del marro en 24 horas libertad inmediata a un criminal cuando el pueblo no lo pelan si no tiene dinero para los abogados por eso votamos masivamente por Claudia el 2 de junio para limpiar a la mafia del poder y que anda diciendo la DEA no es que esto de la reforma al poder judicial va a ser que los capos o los cárteles pongan a sus propios jueces y ministros pues ahorita ni siquiera los pueden poner pero bien que los compran este es el resultado entonces esa excusa que está sacando la DEA se queda en el suelo no no tiene justificación vamos a escuchar rápidamente a Rosicela que dice por esta liberación que pidieron dos jueces justamente por eso se necesita urgentemente la reforma al poder judicial y ya va para adelante ya no más hay que esperar hasta septiembre Acabamos de recibir hoy la noticia Ale Rosicela hoy qué fue lo que ordenó un juez planté plantéalo bien lo de Lozoya presidente lo de Lozoya escuchen hoy anoche en la como alrededor de las ocho o nueve de la noche quiero no quiero ser tan inexacta en el horario este un juez del estado de Querétaro decretó la libertad en 24 horas o sea de inmediato como dicen libertad inmediata de tres miembros del cártel de Santa Rosa de Lima y uno de ellos es el hijo del señor Yepes del Marro entonces pues esta es una situación delicada estamos nosotros rastreando si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes otros procesos penales pendientes estamos en ese en esa labor y hemos informado esta mañana al gabinete de la situación delicada pero pues también como siempre ha sido la instrucción del presidente de agotar todas las posibilidades pero con el cumplimiento de la ley entonces estamos en el plazo vamos a ver qué resulta sucedió como la ven mexicanos y mexicanas así de descarados así de descarados pero bueno ya ya se van ya se van ya eligió el pueblo mexicano ya decidió la nación nada que ande interviniendo la DEA que se ande quejando porque pues el presidente obedece al pueblo mexicano listo mexicanos y mexicanas espero que les haya gustado la información compártanla es muy importante que tengan excelente día y nos vemos al rato saludos